¡Hey socios! He aquí la razón por la que he viajado hasta aquí Ven a Lucasas viejas Porque estoy junto a dos grandes cocineros Por aquí, Mademoiselle Julia La gran cocinera, hola Julia y hola los socios ¡Hola! Y por supuesto, el gran cocinero Monsieur Adrián Adrián, ¿saluda a los socios? Estoy con ellos porque nos van a preparar una receta Alucinante y que a mi me encanta ¿Qué vais a preparar chicos? ¡Galletas! ¡Galletas! Lo lees, ¿no? ¡Qué buena pinta! Bueno, contadme, ¿cómo se hacen estas galletas? A ver Harina ¡Harina! Echamos la harina ¡Vualá! Aquí está el círculo ¿Qué más? La roca ¡Le círculo! ¡Vualá! La mantequilla Lo peor, la mantequilla, toda, toda Ahí está No te preocupes, la mantequilla siempre se queda pegada ¡Vualá! El huevo ¿Qué vas con el rollo? Sí, sí Hay que romperlo Venga, lo rompemos Sí Lo tiramos Está roto ¡Vualá! Roto Y la cáscara, la tiramos La cáscara no va dentro No importa, porque si no después tenemos en la galleta ¡Cocitos! Venga, esto lo dejamos ahí ¿Qué más? Después, levadura Levadura Un poquito ¡Vualá! Y ahora hace falta un sencillos, ¿no? ¿O cómo así es esto? Varilla Varilla Pues, a ver, aquí Y papel Adrián, me ayudas A ver, a ver ¿Cómo va la cosa? Bien Venga, ya tenemos la masa que mostró un rato ¿Qué sí? ¿Eh? ¿Cómo tienes los músculos? Bien, ¿no, Julia? Bien, ¿no? Vale, perfecto ¿Qué hacemos? Quitamos rodillo Quitamos papel, ¿no? Mirad qué pinta tiene, chicos Ya está la masa aplastadita ¿Y lista para qué? Explicadme El ataque de los moldes ¡El ataque de los moldes! ¡Qué divertido de cocinar! Bueno, ¿qué hay que hacer con los moldes? Moldes, los que queráis, ¿no? Por aplastar el molde y... Y hacer formas, como por ejemplo, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis hecho un oso? Yo he hecho un hipopótamo ¿Un hipopótamo? ¿Hacemos, por ejemplo, un corazón y una estrella? Lo que tú quieras hacer Lo que yo quiera hacer, ponte aquí que te vean los socios Con esa carita tan linda Lo que yo quiera hacer, ¿vale? ¿Qué hacemos una vez que tengamos las galletas? Se lo va aquí ¡Mátela en el horno! ¡En el horno! A ver, en el horno ¿Dónde está el horno? ¿Dónde está el horno? Ah, espérate François, en el horno metido Siempre le pasa lo mismo Le busca siempre lo calentito François, quítate de ahí que te vas a quedar Y colocamos esto Abre el horno con mucho cuidado Con la ayuda de un adulto Si manejamos el horno, ¿a que sí? ¿Cuánto tiempo y a cuánta temperatura hay que poner la bandeja? Va aquí Cierra el horno ¿Cuánto tiempo tiene que estar esto haciendo? Mirad la cámara ¿Cuánto tiempo, más o menos? ¿Mucho tiempo? ¿A mucha temperatura? No ¿No? ¿Poco tiempo? Un poquito Pues nada, vamos a esperar Un poquito ¡Vualá! Después de 20 minutos A 180 grados Mirad lo que tenemos, Junia Ven por aquí ¡Qué galletas más suculentas! Caseras Hechas por dos grandes reposteros Mademoiselle Julia Y Monsieur Adrián ¿Decimos adiós con una galleta en la boca? Sí Venga, a ver si somos capaces Una, dos y tres ¡Adiós! 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 ¡Qué buena! ¡Bajos! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡No!